Nací en Barcelona pero crecí en Lérida y me dedico a la consultoría de comunicación y redes sociales y soy activista también, que eso no sé si es como una definición, pero bueno, es lo que hago. ¡Celems Unit! Hoy tenemos con nosotras a Miriam Hatibi, que ya la habéis visto antes en el canal. Para mí es una de las personalidades más relevantes y prometedoras de nuestra generación y hoy vamos a tener la oportunidad de conocerla un poquito más. Como siempre, sus reflexiones dan mucho que pensar, así que quedaros hasta el final del vídeo. ¡Comenzamos! Bien, no sé... ¿Estás bien? ¿Seguro? ¡No! ¿Algo que compensar? O sea, es un como estoy filosófico ya. Bueno, como te lo quieras tomar. A ver, es viernes, estoy cansada, me siento súper fea. No sé, es como surrealista porque es como que me estás entrevistando y estoy un poco nerviosa, flipa. Buena semana para preguntarme eso. En teoría, cuando tengo tiempo libre, estar con mi familia y estar conmigo, en verdad. O sea, en plan, los ratos que tengo libre es muy de estar a mi bola leyendo o estar con los míos haciendo algo. Cometas en el cielo, de Helis Hussaini. Lo sabías, ¿no? ¿Qué sería eso? Me lo recomiendas. ¿Qué sería eso? Vale, una serie, Misfits, The Orange is the New Black. Y una peli... Es que no soy muy de pelis. Pero, no sé, lo imposible, a lo mejor, que es como de las primeras pelis que empecé a ver. Es que no veo pelis. No sé, cosas de verdura. O sea, me encanta la verdura. Las verduras salteadas todo el rato. Sí. Sí, sí, me gustan muy. Porque no me puedes hacer cocinar. No, pues ni eso cocino. Vale. Me gustan mucho estas preguntas. Sí, sí, sí. Es muy tag de YouTube. Mola, es que me encantan los tags de YouTube. ¿Y cómo empezaste en el tema de comunicaciones? O sea, fue raro porque yo estudié International Business que te enfocaba mucho o a economía o a temas como... Bueno, te enfocaba también a temas más de marketing y de estrategia y tal. Y entonces estuve haciendo de prácticas análisis de redes sociales con una agencia. Me fui de Erasmus y volví. Y entonces, pues esta empresa en la que estoy estaba buscando gente. Entonces la agencia anterior me recomendó. Entonces, ¿tienes la vertiente de comunicación tanto en tu vida profesional, no digamos, como también fuera de aquí? Sí. ¿También podríamos decir que eres en parte comunicadora o cómo lo definirías tú? Sí, o sea, al final hay gente que el activismo que tiene es como muy político, muy de trabajar ideas quizás, muy de desarrollar ideas nuevas. Y yo lo que creo que puedo aportar es la parte más de comunicación, o sea, de medios de comunicación, de quizás debate, no sé. Y al principio sí que lo veía como muy separado, ¿no? Como una cosa es mi trabajo y otra pues es en lo que yo creo a nivel de activismo y lo que quiero aportar al mundo. Y es como que cada vez lo veo más junto. O sea, lo que yo aprendo aquí de comunicación al final me ayuda a construir un discurso fuera y a explicarlo. ¿Te calificarías como activista? Es que, no lo sé, va a ratos. Es como, no es lo único de mí porque yo, no sé, no es mi profesión, no es mi formación, no es... Pero sí que es una parte importante de mi tiempo. Pero a la vez es como que autodefinirse como activista también tiene un punto un poco como, bueno, eso, no sé, ¿qué estás activando, qué estás haciendo? Entonces, no sé, es raro porque yo creo que todos nos entendemos mucho en plan, pues una persona activista es una persona que está en movimientos sociales y que está haciendo cosas, entonces nos sirve para entendernos, pero si le doy muchas vueltas pues ya me cuesta más. Pero eso es porque te exigen mucho, porque hace muchas cosas en verdad. Es que yo creo que hay como tantas facetas en el activismo, pues que hay gente que está en diferentes espacios, ¿no? Quizás, no sé, es que ahora estoy pensando en voz alta, pero igual, o sea, yo por ejemplo, el activismo que hago pues yo no estoy en ninguna asamblea feminista, por ejemplo, o no estoy en una asociación implicadísima, voy un poco más por libre a veces, entonces hay como una faceta que a mí me falta, que yo no tengo, entonces hay otras personas que sí que están más allí, que luego es lo que yo uso para entendernos, o sea, a ti te conozco del activismo, igual que conozco a mucha gente del activismo y porque es activista, pero sí que a veces etiquetar a una persona como activista es como que o tienes conciencia social o no la tienes porque no eres activista y ya está. Y yo creo que la conciencia social al final es parte de los valores en los que te educan, ¿no? Y es como que todo el mundo tiene conciencia social y todo el mundo intenta, o casi todo el mundo intenta hacer cambios desde sus espacios. Entonces no sé cuándo empiezas a ser activista y dejas de ser una persona con conciencia social. Cuando tienes más visibilidad, es que no sé. Responde los comentarios. Igual es que también hay muchas maneras, ¿no? Igual ahora surge pues esta manera de ser activista. Sí, eso es guay porque, por ejemplo, los partidos políticos, yo creo que muchas veces los hemos visto como el objetivo final, ¿no? La forma de hacer cambio social llevada al extremo es estar en un partido político. Y un partido político puede ser un espacio súper agresivo, muy poco seguro, en el que tengas muy poca capacidad de mover tu discurso. Y es guay ver que puedes mover tu discurso desde una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, conectar con otra gente, salir y entrar a diferentes movimientos, aunque quizás no estás 100% cómodo en uno, pero coges un poquito de aquí, un poquito de allá. Y eso es chulo, es como que se ha democratizado más el poder sentirte responsable de tener un discurso y transmitirlo. Y también da espacio a mucha gente que igual no está tan cómoda yendo de repente a una manifestación en la que hay 50 personas gritando, en la que tiene que estar cerca de gente que no conoce. Para mí los focos del activismo, o sea, como lo veo ahora al menos, es el antirracismo y el feminismo. O sea, yo creo que desde ahí se pueden transformar muchas cosas. Porque, o sea, una sin la otra sería muy incómoda, porque el feminismo puede ser muy racista y el antirracismo puede ser muy machista. Pero cuando, por ejemplo, piensas en racismo, siempre acabas hablando de la precariedad más extrema. O sea, por ejemplo, cuando el otro día Safia hablaba de las excursiones escolares y cómo dejar mucha gente fuera, o yo os hablaba de cómo las listas de material escolar de dejar mucha gente fuera siempre están dejando a los hijos de inmigrantes fuera. Entonces hablas de antirracismo y ya estás hablando también del sistema educativo que a veces no es tan justo, ya estás hablando de precariedad, estás hablando del precio de la vivienda, estás hablando de los desahucios. Entonces para mí el antirracismo es como pensar en la gente que está más en los márgenes que tú puedes desclasarte a nivel individual. O sea, te puede ir un poco mejor en la vida y quizás dejar de tener ciertas preocupaciones, pero desde el antirracismo tienes que pensar en eso. Entonces yo creo que desde allí, con el foco allí, podemos cambiarlo todo. Porque si no, si te vas a otro foco, si te vas, por ejemplo, a solo una plataforma contra los desahucios, sin una visión antirracista, tú puedes conseguir que mucha gente esté en una situación mejor. Pero las racializadas van a seguir marginadas. Y es lo que ha hecho el feminismo durante mucho tiempo. Que mejore la situación de las mujeres y los cuidados las hacen quien las hace. Y entonces para mí el foco es pensarlo todo desde allí. Y tía, algo que me surge así cuando pienso en ti y en tu figura, o cómo te veo yo es, digo, ¿y esta chica? ¿Cómo puedes estar al tanto y enterada de tantas cosas? Ves tía, es que por eso no tengo tiempo libre. Es que en serio, es que te lo juro, no sé tantas cosas, pero estoy tan pendiente de lo que está pasando, que en verdad no tengo tiempo libre. Es que, ahora siendo transparente, me dedico a redes sociales. Entonces, quieras o no, estoy todo el día en redes sociales porque es una parte de mi trabajo. Entonces estoy todo el día viendo Twitter, viendo por interés personal y porque al final mi trabajo lo justifica. O sea, aviso a mi jefe, no es que esté todo el día en Twitter, pero sí que estoy en la parte. Entonces, por ahí entra mucho. Luego tengo seleccionada a la gente que sigo. O sea, tampoco es que me ponga a leer cosas de todo el mundo, sino que hay unas cuantas personas que sí que estoy muy pendiente de lo que dicen y entonces las utilizo un poco de fuentes. ¿Y cómo surgió la oportunidad del libro? ¿Qué significó para ti? O sea, yo estaba acabando el máster y entonces aquí en el trabajo siempre hablábamos mucho como de diversidad, convivencia y tal. Y mi jefe me dijo, en plan, es que tú tienes muchas ganas de hacer un libro. Y yo le dije, mira, yo no sé escribir, o sea, yo no sé escribir un WhatsApp sin faltas. Entonces no. Y me dijo que él me ayudaba, si era necesario. Entonces pasó el verano y me escribió una editorial. Me dijo, en plan, te hemos escuchado hablar, nos gusta lo que cuentas, creemos que puede ser un libro. Y era una editorial que es Penguin, que es una editorial enorme que yo paso muchas veces porque está muy cerca del trabajo. Y es que no me lo creía. Es broma, o sea, me están timando ni de coña, no sé qué. Y pensé, van a pedir el típico libro de mujer musulmana, que cuente sus miserias, no sé qué. Y dije, bueno, voy a quedar, pero les voy a decir que no, porque es que paso a escribir eso. Y quedamos, fue súper bien. Y fueron como muy... Tú escribes lo que a ti te apetezca escribir. Y como ya le había dado muchísimas vueltas antes, pues fue simplemente como volcarlo y que ellos aceptaran lo que a mí me parecía bien. Y entonces fue una experiencia chula. Pero también, esto mételo. Pero hay una cosa y es que, por ejemplo, el otro día le preguntaban a Luna Miguel, ¿escribe quién puede o quién quiere? Y escribe quien puede. Porque yo pude escribir ese libro porque yo no tenía que encargarme de muchas cosas de la casa. O sea, yo llegaba a mi casa de trabajar y mientras la cena se estaba haciendo por arte de magia y mi ropa se estaba lavando por arte de magia, yo podía escribir. O sea, escribí ese libro porque había otra mujer que se estaba encargando de hacer lo que yo tendría que hacer. Y esa mujer era mi madre. Y si ahora, por ejemplo, estoy tardando tanto en hacer textos nuevos, es porque ahora me tengo que encargar de esas cosas. ¿Pero qué retos y barreras crees que has conseguido vencer? Yo creo que he conseguido acceder a muchos espacios que yo pensaba que yo no podría acceder. Tanto desde medios de comunicación como, por ejemplo, la experiencia en LinkedIn Learning. Yo nunca imaginé estar dando cursos en LinkedIn. Y fui a dar cursos en LinkedIn. Y poder romper esas barreras. Pero sí que yo creo que a veces rompemos una barrera y nos creemos que ya está todo hecho. Entonces, yo sé que el acceso a algunos espacios lo he conseguido, a pesar de que no me lo esperaba, igual que lo han conseguido muchas otras chicas, pero ahí no acaba la cosa. Y quizás lo difícil es pensar, ok, puedes ir a una tertulia siendo una mujer racializada y no te van a discriminar en según qué espacios, pero no sé qué oportunidades tendrán las compañeras periodistas. Porque no soy periodista. Entonces, el reto es como ser exigente con lo que todavía queda por hacer. Y no dejarse llevar un poco como por lo llamativo, que al final es un cartel, una charla, un libro mismo, no sé. Es como muy llamativo, pero no sé hasta qué punto es el cambio profundo. Y luego de aprendizajes, que es muy importante saber decir que no. Que si la persona a la que dices que no lo respeta y respeta tu necesidad de parar un tiempo, o sea, si se lo dices y te lo respeta, pues es una persona que te llevas y sabes con la que puedes trabajar con ella. Y no, ya está, no sé, yo creo que de aprendizaje es como ir definiendo hasta dónde puedes llegar. Y yo eso cada vez que me creo que lo he conseguido, pues me doy cuenta que no. Y entonces cada vez que creo, vale, ya sé dónde está mi límite, pues vuelvo a ver que no, que no estaba ahí. Que no puedo hacer tanto o que puedo hacer un poco más. Que no puedo hacer tanto o que no se entran. Gracias.